En las comidas es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Mirá. Má, ¿me hiciste de soja para mí? ¿Milanesa de soja? ¿Qué van a inventar después? Chivito de tofu. Ay, Aníbal, qué antiguo que sos. Milanesa de soja. Creo que no te entiendo. Y mira ahora. ¡Salud! Qué buena que está. Regia. Hay algo en lo que estamos todos de acuerdo. Agua Saborizada Salud nos gusta a todos. Tiene lo natural del Agua Salud y el riquísimo sabor del jugo de frutas. Agua Saborizada Salud levanta tus comidas.